David Beckham lo tiene todo. Títulos, fortuna, fama... Pero ahora quiere algo más. La aventura de su vida. Por tierra, aire y agua, Beckham recorrerá miles de kilómetros en el corazón de Brasil. Podré experimentar el verdadero Brasil por primera vez. En un viaje inolvidable. Soy una persona más. David Beckham en Brasil. El próximo martes a las 10 y media. Solo en Discovery Max. ¡Gracias!